perfecto pues empezamos ya con la con la formación con la primera formación tipos de actividades de neurona vale como estáis viendo mi pantalla verdad vale pues voy a voy a ello como sabéis esta es la pantalla principal de neurona y aquí a la derecha tenemos tipo y tenemos fichas generadores y juegos y es que estos son los tres tipos de actividades de neurona os voy a explicar cada uno de ellos y así vais a ver la diferencia que hay y lo que podéis hacer con todas ellas vale voy a empezar por las fichas las fichas al final son son pdf cerrados vale son independientes unas de unas de otras voy a abrir por ejemplo una ficha vale voy a abrir una que se que se entienda bien lo que lo que quiero decir por ejemplo esta de aquí de elementos comunes para abrir las fichas pulsamos encima vale las fichas tienen cinco niveles están divididas por un nivel básico fácil medio difícil y avanzado vale así vais a identificar las fichas todas las fichas están divididos por niveles por ejemplo en este caso es una ficha que de nivel básico tiene 10 diferentes fichas otras 10 de nivel fácil otras 10 de medio otras 10 de difícil y otras 10 de avanzado esta de nivel básico no es más fácil que esta última son todas del mismo nivel vale son todas independientes unas de otras vale pulso encima por ejemplo de estar en nivel básico y le doy a empezar vale ahora se me va a abrir la ficha y me va a decir que tengo dos modos de trabajo vale este esta es otra característica las fichas las fichas están niveladas desde un nivel básico hasta avanzado y se pueden trabajar en modo corrección y el modo libre voy a pulsar primero el modo corrección señala las siguientes cosas en este caso bueno esto es una ficha la que tenemos que decir cuáles son los animales y qué es el modo corrección el modo que hemos elegido que al momento que hago una acción nos dice si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal vale vamos a ir por ejemplo a esta misma ficha vamos a nivel avanzado de nuevo se nos va a abrir en modo corrección y en modo libre y en este caso voy a seleccionar el modo libre señal a las en este caso nos dice cosas para limpiar o lavarse que es el modo libre lo haga bien o lo haga mal no me da ningún feedback no me dice como lo estoy haciendo hasta que yo le doy a corregir aquí al final ya nos dice si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal mal pues estas son las fichas vale al final son pdf independientes unos de otros y divididos por niveles desde un nivel básico hasta un nivel avanzado y además se pueden trabajar en modo corrección donde al segundo le dice al usuario si lo hace bien o lo hace mal y el modo libre donde hasta que no le vamos a corregir no nos dice el resultado de lo que hemos hecho vale yo creo que hasta allí está más o menos claro y las fichas están tanto en digital como en papel se trabajan igual vale vamos ahora a ver el segundo tipo de ejercicios vamos a ver los generadores los generadores son actividades ilimitadas y ecológicas el usuario va a aprender lo que tiene que hacer va a aprender el proceso pero no se va a aprender el resultado voy a poner un ejemplo que igual ha sonado muy teórico y con el ejemplo yo estoy segura de que se entiende mucho mejor hemos elegido generadores y voy a elegir por ejemplo vale estoy buscando una esta de aquí vale letras desordenadas de nuevo pulsamos encima para abrirla y vamos a ver que el igual que las fichas se puede trabajar en modo corrección en modo libre y tenemos un modo más modo personalizado pero primero vamos a ver qué es un generador le doy por ejemplo a modo corrección y es una ficha que va a generar infinitas fichas dentro de sí es decir esto es una ficha donde están las letras desordenadas y aquí hay que intentar deducir qué palabras son vale aquí tenemos palabras como fuego hotel ático pero si le damos a generar si nos van a generar infinitas esto es un generador el usuario va a aprender que tiene en este caso que encontrar la palabra pero nunca se la va a aprender de memoria porque vamos a generar infinitas vale para mí los generadores estoy es una opinión personal es una de las mejores cosas de neuronado porque al final lo que puedes hacer es generar infinitas actividades y además personalizarlas para las necesidades y características de cada usuario entonces le damos a modo personalizado y aquí por ejemplo escribimos un nombre vale voy a escribir yo por ejemplo le voy a llamar ejemplo formación aquí podríamos llamarle como queráis con el nombre de un usuario lo que sea y le vamos a continuar todos los generadores nos van a poder nos van a permitir cambiar el funcionamiento el tiempo máximo el aviso de inactividad las instrucciones y el cronómetro es decir vamos a poder elegir si queremos trabajar en modo corrección y elegir los errores o en modo libre en el que hasta el final no nos diga el resultado luego vamos a tener un tiempo máximo si queremos darle al usuario un tiempo máximo y vamos a poder decir tiempo máximo de cuánto o no un aviso de inactividad que es el aviso de inactividad cuando el usuario en este caso está un minuto dos o lo que nosotros digamos sin hacer sin digamos mover el ratón sin tocar la pantalla nos va a avisar a los dos minutos no saltará un aviso si no lo queremos lo quitamos y un cronómetro aquí como no habíamos puesto no tiempo máximo solo nos deja el de cuenta adelante si ponemos que si nos dejará también el de cuenta atrás vale yo voy a poner cuenta delante y no voy a poner tiempo máximo instrucciones pues aquí podemos poner la palabra que nosotros queramos por ejemplo ánimo vale cambiar cualquiera de las instrucciones nosotros damos unas por defectos pero si nos gustan las podéis personalizar y esto lo vais a poder hacer con todos los generadores en todos vais a poder cambiar todo esto pero además tenemos aquí los parámetros los parámetros son específicos de cada generador y van a hacer que una actividad sea más o menos difícil en este caso como era una era una actividad para generar palabras podemos decir que nos generen palabras aleatorias de tres letras palabras aleatorias de siete letras o podemos personalizar las por ejemplo si estamos trabajando con personas por ejemplo con alzheimer siempre va a ser mucho más motivador en vez de trabajar con palabras como perro gato casa trabajar con los nombres de sus nietos o si trabajamos con niños y estáis trabajando en las partes del cuerpo es mucho más interesante ponerle esas palabras que le aparezcan palabras aleatorias o ponerle sus compañeros de clase vale cualquier cosa que se os ocurra pues por ejemplo aquí voy a poner los nombres que estoy viendo de vosotros voy a poner el mío voy a poner el de ángela voy a poner pedro en marta y luís elegimos cuántas pistas le damos a finalizar y ahora lo guardamos pues ponemos pues amigos de la formación si lo guardamos lo vamos a tener siempre disponible no solamente ahora es decir una vez lo hemos creado lo hemos generado lo guardamos y lo vamos a tener siempre disponible hemos invertido ese tiempo y después lo vamos a tener siempre ahí si no lo guardamos sólo lo tendremos en este momento le damos a añadir y ya tenemos aquí nuestra personalización y dentro de ella podemos generar infinitos en este caso pues todas las opciones que den estas cinco palabras y cuando ya nos guste uno aquí lo tenemos vale listo para para trabajar y ya veis aquí el cronómetro que los habíamos añadido en aspectos generales voy a elegir un generador en papel en este caso vale para reforzar un poco el ejemplo de nuevo en tipo le doy a generador para que veáis que es exactamente igual por ejemplo estoy aquí de números de nuevo pulso encima y vais a ver que son todos exactamente igual en este caso no hay modo corrección y modo libre porque va a ser en papel vale le damos aquí a predeterminado y aquí es una esta es una actividad de una secuencia de 1 al 25 y faltan 5 números tenemos que ver que 5 números son y le damos a generar y se nos van a generar infinitas opciones dentro de esta de esta opción predeterminada vale el usuario va a aprender siempre que tiene que buscar 5 números pero nunca se los va a aprender de memoria porque siempre se van a generar diferentes cuando ya nos guste uno le damos a descargar y aquí se nos descargará si le damos en en vez de predeterminado lo personalizamos pues haremos lo mismo ponemos ejemplo formación le damos a continuar en este caso en aspectos generales al ser en papel no podemos cambiar más que las instrucciones pero los parámetros podemos cambiar todo podemos rango de números del 1 al 50 números que faltan 4 le damos a finalizar lo guardamos pues hemos puesto del 1 al 50 le damos a añadir y aquí tenemos nuestra personalización del 1 al 50 nos faltan 4 vemos la solución y generamos tantos como queramos dentro de esta personalización cuando queramos le vamos a descargar el que nos haya gustado os he dicho que se quedaba guardada la personalización eso es y ahora nos vamos a modo personalizado me voy al último que he creado y aquí lo tengo simplemente le doy a seleccionar género y cuando quiera le vuelvo a dar a descargar vale hemos visto ya fichas y hemos visto generadores ahora vamos a ver juegos las fichas y los generadores están en papel y en digital los juegos están únicamente en digital pues le vamos a dar a tipo y juego los juegos es muy fácil de entender porque son los juegos que hemos jugado todos alguna vez vale voy a abrir por ejemplo este de aquí los juegos están divididos por niveles le damos aquí a seleccionar fases entonces empezamos por la fase 1 que te pasas 5 pantallas fase 2 que te pasas 5 pantallas fase 3 que fallas 3 pantallas fase 2 el usuario al final estará siempre en el nivel que le corresponde según sus aciertos o errores vale entonces por ejemplo le damos a la fase 1 y ya veis que es muy sencilla no ya sabéis que las fases básicas o las primeras fases son muy muy sencillas vale y ahora por ejemplo voy a elegir la fase complicada y vais a ver lo mismo no que es pues bastante más compleja vale recordad esto los juegos van por niveles y el usuario sube o baja de nivel según sus aciertos o errores pero que podemos hacer también podemos personalizar los juegos y crear una fase personalizada le doy a fase personalizada pongo el nombre que quiera de nuevo voy a poner ejemplo formación le doy a continuar aspectos generales son iguales para todos los juegos puedo elegir cuántos números de ejercicios hay en total o cuántos tiene que superar o cuántos son aceptables o cuántos hay fracasados vale puedo cambiarlo desde aquí tiempo máximo aviso de inactividad instrucciones y cronómetro en todos los juegos parámetros específicos de cada actividad aquí puedo decir cuántas cuántos elementos va a haber pues voy a decir 8 por ejemplo rango de letras pues de la a la m en este caso las voy a poner en mayúsculas en vez de que tenga que pulsar de la a la zeta que tenga que pulsar de la zeta la que no esté en el movimiento y solamente vamos a permitir dos errores máximos finalizamos guardo y pongo de la zeta a vosotros toda la descripción que queráis para recordarlo más adelante le damos a añadir come y ahora vamos a empezar a hacer nuestra personalización es decir en los juegos podemos crear una fase personalizada para trabajar específicamente lo que queremos de ese juego y aquí tendremos que ir de la zeta a la vale a realizar este ejercicio pues esto es todo lo que os quería explicar hoy voy a hacer ahora un breve resumen de lo que he explicado y ahora voy con las dudas que veo que alguno ha escrito y ahora si tenéis alguno más alguna duda podéis ir escribiendo hemos visto que en neuronapa hay tres tipos de actividades hay fichas hay generadores y juegos las fichas están divididas por niveles desde un nivel muy básico hasta un nivel avanzado pasando por fácil medio y difícil y se puede trabajar en modo corrección donde al segundo nos le va a decir al usuario si lo está haciendo bien o mal o modo libre hasta el final no corrige luego estaríamos estarían los generadores los generadores son actividades infinitas y ecológicas es decir una ficha va a generar infinitas fichas y además se pueden personalizar para adecuarlas a las necesidades y características de cada usuario y por último tenemos los juegos que son como todos los juegos que hemos jugado alguna vez y van por niveles empezamos en el primer nivel que pasamos cinco pantallas segundo nivel que fallamos tres bajamos de nivel vale entonces al final el usuario va a estar siempre en el nivel que le corresponde según a ciertos errores y también los juegos nos permiten personalizar y crear fases personalizadas de estos juegos las fichas y los generadores están en papel y en digital y los juegos están en digital esto sería un poquito todo espero que os haya quedado claro y ahora sí voy a leer las las dudas eufek un poquito más 1